¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Helldivers 2! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Helldivers! ¡Están ya abajo, chaval! Pues tengo que cambiar una cosa ¡Madre mía esto! ¡Qué ruido hace! Opciones, ratón y teclado, asignación de teclas, comunicación... ¡Block Mayus! ¡Estás borrachísimo! ¡Hostias! Se me han cambiado todos los controles Todos No entiendo nada Claro, no va a funcionar No entiendo nada Porque se me han cambiado todos los controles, tío Tenía el stream deck Puesto para... Las estratagemas Y claro, ahora no funciona una puta mierda Pues nada, la vieja usanza ¡Hostia! ¡Que eso es un tanque! ¿Y yo con qué me lanzo? Vale, con el alt Busca y destruye De los fabricantes de autómatas Activos Vale, lanzamos ahí una torre Que voy haciendo sus cosillas Un centinela, perdón ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostias! Nada, ya han reforzado Mira, ahí está mi torre Muy... ¡Madre de Dios! ¡Bien! Creo que ya hemos destruido Esta vaina Pero para asegurarme Claro, esto no hace nada, ¿no? Jeje ¡Hostia, tío! ¿Ya lo solicitáis? Venga, va ¡Madre de Dios! ¡Rompedor! ¡Hostias! Es que hay un tanque por ahí, ¿eh? ¡Fuck! ¡MATÁDLO! No sé qué estamos haciendo, ¿eh? No sé qué diantes Estamos haciendo aquí, tío Vale Venga Vamos hacia allá Hay que asistir aquí a nuestro compañero Va, vamos Let's go La streamjack ya la puedo dejar en modo stream A ver A ver Hay mucha mierda Y pues yo tiro esto para allá ¡Madre de Dios! ¡Qué es esto, tío! Nos tenemos que cargar esa vaina, ¿no? Me parece a mí Ahora voy para allá ¡Salecidando la bomba Bien, 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 bien! Donde la BOM, la T-AREH Las aeropuentes y las aeropuentes así Tienes el sistema de ojo ¡No escucha lo que ha dicho! ¡Suscríbete a la bomba! ¡Tienes, una bomba estallita! Vámonos Que sopeta muy fuerte Vale, pues vámonos ¡Hell yeah! Es que no sé cómo se dice las muestras Ah, que le quería decir Let's search for some extras then, right? Hello Fox3 Oh, sí, suministros Cuidado Ostias, cómo le gusta, chaval Ostias Hay un tanque por ahí Samples, samples, samples O sea, es la traducción de muestras Pero no sé si se llama igual en inglés Doctor, solo una extracción Madre mía ¡Madre mía! ¿Por dónde vienen? Vale, vienen por allá ¡Ahí van! Aquí vienen ¡Ahí van! ¡La democracia! ¡Ahí van! Vale Mierda, y justo ha muerto alguien y no tenemos refuerzos Nada Nada, esperamos a ver si podemos Revivirlo Joder, ¿y cómo tiro las granadas yo? ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡Mi vida, por super tierra! Bueno, creo que nos refuerzan, sí ¡Tiempo estimado, menos 20 segundos! ¡Tiempo estimado, menos 20 segundos! ¡Aviso, estás a la alcance de la artillería enemiga! ¡Hostias! ¡Tiempo estimado, menos 10 segundos! ¡10 segunditos! ¡Va, va, 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 va! ¡Aviso, estás a la alcance de la artillería enemiga! ¡Tiempo estimado, chicos! ¡Vamos a la alcance de la artillería! ¡Vamos a la alcance! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que guapo, coño, me gusta este juego! ¡Vamos! 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 He hecho bastantes mis sencillas, puestos de avanzada y tal Tactical Fur Zahir 1028 y Finch Finch está bastante guay el nombre de Finch La 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 El sonido de la democracia Pulsar, creo Vale, en lugar de control Inicio, y así ya tengo Y esto era arriba Esto era abajo Esto era abajo Esto era izquierda y esto era derecha Vale Luego yo tenía Que para tirarme al suelo Saltar en picado en alt Sprintar, escalar esto bien Lanzar una granada Lanzar una granada Era con Pulsar aquí Vale Estima la V Y ya creo que lo tengo todo Todo apañadito Aquí de esta Tajemas y tal, esto estoy reservando Porque no sé realmente que es lo que me podría coger Que es lo que me vendría mejor De aquí Creo que voy bien con lo que tengo por ahora Aquí mola porque en cada nave Lo que vas desbloqueando Te va añadiendo como cosas por aquí Vámonos a Herata Herata Prime Vale, aquí es donde los Termínidos Venga Ya hemos hecho una en Vietnam Vamos a ver Estos terminidos El mortero ahora que pienso En la nave Hola, podría jugar con un colega Está conectado Cuando vea que está Que está libre Me conecto con él Venga, voy a meter ya en la cápsula Erradicar al enjambre de Termínidos ¿Qué efectos tenemos? Calor intenso y temblores Vale ¿Qué tal aquí? ¿Qué tal dónde? Si no veo el mapa Lanzamiento de gel suspendido Falta alguien, ¿no? El tactical fur este A ver Que no me meteré yo A ver si me puedo colar Ponía que estaba a tope Uy, esto se mueve un poquito más, ¿no? Esto de aquí Uy, 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 uy Nada, me de cira Me de cira Hostia, lo que acabo de decir Claro que está llena Si lo estoy viendo Bueno Vamos a esperar Nos lanzamos Ahora sí Vámonos Por la libertad Ahí mismo Pues Si es exterminación de Termínidos Voy a meterme estas tres Y Y esta vaina Venga, pues vida I'm ready A ver si funciona ahora La Stream Deck Digo yo que funcionará ya Vámonos No eres feliz Cambio tu apariencia Tu voz y tu personalidad En la cámara de personalización Así de fácil Vámonos 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 Bien Bien Escopeta de cañón basculante Han tirado minas ahí Tío Creo que le ha matado Mi centinela Creo que le ha matado a mi centinela ¡Oh no! ¡Mas pierdillas! ¡No! 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 Está explotando todo, tío ¿Por qué explota todo, tío? ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy cortando! ¡Estoy cortando! Ok, creo que el mortero no es muy buena idea ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 No problem, tengo más clones ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué asco dan! ¡No! No Quedan pocos ya Fuck, no he pedido ese Mierda Vale, los morteros En este tipo de misiones no van bien ¿Qué más tengo por ahí para sacar? El de Gatling Hostias, que vienen Ahí va Hola Vale, ahí se han quedado ahí Ralladísimos Qué cosa más rara Qué va Ay, ay, ay Oh my A ver esto por ahí ¿Dónde está el punto de extracción? Es aquí, ¿no? Sí, sí, sí Let's go, let's go Venga Venga Let's go ¿Qué es eso? Qué guapo este equipo Espero verlo Pa, 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 pa Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu Bien Felicidades Gracias por la promoción Gracias, gracias Próximo Probablemente Vete justo como yo Un truco de espacio Un día Un día Un día Un día Sí, voy a ser un avro Decidí de ir a la escuela de mi armadura Con el B01 Oh, genial Un misión Definitivamente voy a obtener la DLC Para este juego Te doy la bienvenida a bordo, Heldiver No obtenía la DLC al principio Porque no sabía si iba a gustar el juego Sí ¿Cuál DLC está ahí? Pensé que era solo Unas cosas extra Oh, ok, cool Cutie Nix Este es el DLC No voy a gastar el extra $20 en el mismo tiempo Pero ahora que he jugado este juego Por un periodo suspende de tiempo Lo que hago ahora Sí, es el nuevo Que vale Es premium No sé cuánto vale La verdad Vale $1,000 Y tengo $500 O sea Te puedes ir comprando aquí Decir Tengo esta armadura de robótica O sea Armadura Esta armadura de robótica Cada vez Son Son menos Oh, sí He visto esta Es malo Sí Sí Así que eso es bastante cool Sí, eso es genial Sí, eso es genial Estoy salvando mi crédito Para el final de robótica Ok, tienes una armadura de robótica Sí, hombre Sí, me gusta Me gusta como que te permiten Te ganar los premios en el juego Sí, me gusta Sí, me gusta Es una de esas personas Que tienes que pagar por todo Pero, no, es muy genial Como si no te ganas Te puedes pagar por eso Te puedes pagar por eso Sí, me gusta No, 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 es una de esas cosas ¿Qué está en el coche? No, 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 es una de esas cosas Qué está en el coche ¿Qué está en el coche? No, no, sí No, sí Sí, es que aún está en el coche Es cool ¿Cómo? No sé qué ha dicho Solo para el DLC... Oh, no importa. Tengo que ir a la próxima misión. Sí, pero creo que voy a gastar un extra $20. Así que debería ser. Es como, hey, ¿te gustó el juego? Comparte un DLC. Y comparte contenido extra. Especialmente porque quiero ese cate de oro. Es una herramienta sincronizada. En esta sí que voy a usar las torretas. No lo he comprado. No he comprado un juego en... Dios, parece como Black Ops 2. No lo he comprado. Así que mi hombre va a completar el escritón. Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Pero, disculpa vuestra botella! Ok, pues venga, manos a la obra. Te sigo, Tango 1. Vamos a meter por aquí minas. Uy, se ha quedado muñequísimo este. Ah, mira, ya está. Vamos a poner un morterito aquí. Y yo me quedo por aquí. ¿Quién ha sido yo? Eso es la democracia. O turreos. Ahí, ahí, esos morteros. Ok, creo que... Oh, ya se ha quedado. Oh, ya se ha quedado. So good. Ya, bueno... Ya, bueno... There's a problem with these, They just blow up everything in their path. Including the battery. Which is not good. ¡Suscríbete a la democracia! ¡Oh, my God! ¿Dónde van? ¡Está 30%! ¡Cuidado! ¿Dónde están? ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¡Ostias! Aún está muy estable, así que estamos bien. ¡Ouch! ¡Oh, sí! ¡Venga, siguiente! ¡Tengo una muestra! ¡Y balas! ¿Por qué no? ¡Venga! Tengo un mortaer y un gatling. Y minas de fuego. ¡Vamos! 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 El gatling puede ir aquí. Las minas van a ir aquí. Vale. Vale, esto está más o menos cubierto. Aquí está también más o menos... Vale, ya vienen. Vale. Vale, por aquí está todo bastante cubierto. Vale. Las minas están haciendo un poco su trabajo. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Los pequeñitos son fáciles, pero... Vienen en cantidades industriales. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Hey, man. Hey, man. I recommend... Relacionar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y el mortero... Ahí vamos, eso es lo que puedo beneficiar. Tenemos que tener capas, solo en general. Esto no es como todos los héroes usan capas, pero eso no es verdad. Solo los mejores hacen. ¿Dónde está tirando esto? Si sabes algo sobre América, somos los mejores. ¡Sí, eso es lo que se mantiene. No, no, no. ¿Todo el último detalle? Estoy enojado, no puedo hacer nada. Vale, creo que me voy a quedar yo por aquí Cubriendo este lado Voy a quedar aquí en el norte Cubriendo esta parte El mortero Hostias ¿Qué ha sido eso? Temblores Ah, bien, bien, bien Temblores ¿Qué ha sido eso? ¿Os gusta el sabor de la libertad? Hostias Oh, my leg Los headdivers nunca mueren Última vez Recarga, cabrón ¡Vamos! 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 Espera, cabrón, si alguien quiere Tenemos equipamiento Me quedo esto Muestra recogida ¡Vamos! 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 ¡DEMOCRACIA! Mino esa zona, tiro aquí mierda I cover you, Tango One Se ha cumplido la voluntad de la libertad Distracción a discreción Oh, where did I go? Where did I go? Who am I? Oh, man I flew like 50 feet, like, north I flew 50 feet north Yeah, there was a lot of time I don't know why it didn't care to be earlier It's hilarious, man Let's go, let's go I got killed for being a quote-unquote traitor Like a fiery wall, okay The funniest thing is that I died from the impact I didn't die from the blast Meaning, I got to survive the whole trip Except for when I landed I got killed Sparrow machine gun here, if no one wants to Let's go, we're almost there Let's go, we're almost there Time estimated is minus 1 minute and 30 seconds I like the smell of the napalm in the morning Come on, I'm going to die Ha ha Woo Oh My back Oh shit, sorry No, he just Ha 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 Todo listo para liberar Timo ultimado menos un minuto Me he matado a mí mismo Fuck Hostias Let's go guys, let's go I cover you Good job Nice Hey Si te ha gustado el vídeo La mejor forma de apoyarme Es suscribiéndote al canal Dándole un buen like al vídeo Activando la campanita Si te quieres enterar de mis nuevos vídeos Y compartiendo con tus seres queridos Si quieres seguirme en mis redes Te las dejo por aquí y en la descripción Sígueme en Twitter En Instagram para recibir tu dosis diaria de memes En mi canal de Twitch Donde hago directos a diario Que te dejarán con el culo torcido Y si quieres hablar directamente conmigo Puedes hacerlo uniéndote a mi comunidad de Discord El Betaverso Muchas gracias por estar aquí y por apoyarme Nos vemos